Hola, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Te Queremos Estudiando en Casa, en coordinación con la Dirección Departamental de Intibucá. Mi nombre es Grisel Alvarado, soy directora y docente de la Escuela República de Honduras de la Comunidad de El Tabor, Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibucá. Estaré con ustedes en la clase de Estudios Sociales de Quinto Grado. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión, compartiré información de mucho interés acerca de la problemática ambiental en América. Espero se encuentren muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. A continuación, les presento la expectativa que pretendo lograr durante la sesión de aprendizaje, conocer acerca de la problemática ambiental que enfrenta América. Para iniciar, vamos a observar las siguientes imágenes y vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué es un problema ambiental? Número 2. ¿Cuáles serán las causas que provocan un problema ambiental? Número 3. Observemos las dos imágenes. ¿A qué tipo de contaminación corresponden? Muy bien. Estas preguntas y respuestas están relacionadas con el tema que estaremos estudiando, pero igual necesito hacer las siguientes preguntas. Observemos el mapa del continente americano y observemos las imágenes y respondamos. ¿Qué zonas de América presentan más problemas ambientales? Número 2. ¿Qué organizaciones luchan con la protección del medio ambiente? Número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de los problemas ambientales en América? Muy bien. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, iremos ampliando nuestras respuestas a dichas preguntas. Bien, daremos inicio. Problemática ambiental de América. Para iniciar, debemos de conceptualizar qué es un problema ambiental. Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca un desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo de forma negativa. Los problemas ambientales prácticamente afectan en su totalidad a los elementos de la naturaleza, ya sea el agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima. Algunos de los problemas que podemos mencionar es la contaminación del agua, como se observa en la imagen que sale en la presentación. Al igual, cuando tiramos la basura en el suelo, estamos tratando también, estamos haciendo una contaminación. Y así como mencionamos en los casos anteriores, América se enfrenta a muchos problemas ambientales que afectan tanto a los ambientes ya sea urbanos en la ciudad como en los rurales en el campo. Si bien estos problemas presentan muchas características comunes, se manifiestan de diferentes formas y distinta intensidad según los países. Como consecuencia de las diferentes y similitudes ecológicas, sociales, culturales y económicas, tratemos de interpretar de que tanto la ciudad y el campo son diferentes problemas y de acuerdo al lugar, así va a ser la intensidad del problema. ¿Cuáles son las principales causas de los problemas ambientales en América? Observemos las imágenes. El principal causante de los problemas ambientales es la actividad humana. Hay dichas actividades que nosotros realizamos, ya sea de trabajo en el campo o la ciudad, afectan de una u otra forma lo que es el ambiente. Porque abusamos de ciertas actividades y esto va perjudicando el medio ambiente. También los productos químicos y pesticidas. Estos favorecen a los cultivos y a las plantas, pero a su vez también están contaminando y dañando el suelo cuando se usan en exceso. Otra forma, otra causa de los problemas ambientales son los combustibles fósiles en exceso, ya sea del carbón o del petróleo. También otra causa primordial de los problemas ambientales es la deforestación, que abusamos de lo que es la corta y atala de árboles excesivo y esto provoca que la capa de ozono se vaya dañando más y por eso es que sentimos a veces mucho calor o mucho frío y cuestiones así que van dañando nuestra capa de zona. Entonces esto es parte, una causa de la deforestación. Los desechos industriales y domésticos pues también cuando no se le da un uso adecuado también son una causa de problema ambiental, al igual que la producción y acumulación de basura que siempre afecta lo que es el medio ambiente. Entre los problemas ambientales más importantes de América figura, la deforestación de zonas boscosas, silvestres y mal manejo de muchas áreas verdes, urbanas y rurales. Otro sería el incremento en el número de especies animales y vegetales amenazadas de extinción o con algún grado de peligro. Otra, la contaminación y degradación de los suelos incluyendo el deterioro por erosión. También el deterioro del ambiente urbano de las ciudades en particular por contaminación del aire por elevados niveles de emisiones atmosféricas y sonoras como se puede observar en la imagen que es una parte de la parte de la contaminación de las fábricas y todo eso que va afectando y que provoca contaminación en el aire. También el incremento del efecto invernadero y del cambio climático con pocos avances en la región para mitigar sus efectos y adaptarse a las modificaciones del clima. Débil gestión integrada a los recursos hídricos que incluyen despilfarro en los usos domésticos y agrícolas y contaminación de los cuerpos de agua por influentes industriales, agrícolas y domésticos. Mal manejo de los residuos y desechos sólidos incluyendo el inapropiado tratamiento de los electrónicos, el incremento de la densidad poblacional con las subsecuentes consecuencias ambientales en el medio natural, poca conciencia ambiental de la ciudadanía. Los latinoamericanos en general no incluyen el tema ambiental como un favor fundamental en su calidad de vida. Aquí también podemos recalcar entonces que otra de las causas que provocan los problemas ambientales en su mayoría es la densidad poblacional, el exceso de población y otra parte muy importante es que no tenemos conciencia ambiental. La conciencia ambiental es que nosotros somos conscientes de que nosotros mismos dañamos con ciertas actividades y así las seguimos haciendo. Entonces esa es parte de la conciencia que nosotros debemos de bajar el nivel de esas actividades que dañan el medio ambiente. Las consecuencias principales. Una es el calentamiento global, es uno de los efectos principales que provoca la contaminación del aire, así como la emisión de gases tóxicos en el ambiente, lo que incrementa y acelera el calentamiento natural de nuestro planeta. Otro es el efecto negativo en nuestra salud. La emisión del dióxido de carbono y otros gases tienen implicaciones muy peligrosas para nuestra salud, pues el aire y el agua contaminada provocan enfermedades y padecimientos que pueden llegar a ser mortales. Entonces aparte del calentamiento global, la contaminación del aire, al igual que de otros tipos de los problemas, consecuencias es que todo esto viene a repercutir en nuestra salud. O sea que nosotros nos daña ciertas actividades y todos estos problemas ambientales, pues nos venimos a enfermar. Puede tener diferentes enfermedades respiratorias o digestivas, entre algunas. Otra de las consecuencias es la reducción de la biodiversidad. La tal excesiva de la contaminación de los ríos, los lagos y mares, así como la emisión de gases en la atmósfera, ocasionan la pérdida de ecosistemas completos y la transformación del entorno. Lo anterior puede hacer que la vida animal y vegetal se vea perjudicada, pues muchos seres vivos mueren y también desaparecen especies de flora y fauna. Cuando nosotros contaminamos y dañamos estos ecosistemas, no nos estamos dando cuenta que estamos dejando sin hogar a ciertas especies de animales. Y todo esto, cuando ellos ya no tienen su alimento o dónde vivir, estamos extinguiéndolos o estamos eliminándolos de nuestro planeta. Entonces debemos de nosotros ver esta consecuencia cada vez que tiramos basura o que talamos los árboles. Otra de las causas principales o consecuencias, agotamiento de recursos naturales. Debido a la sobreexplotación de los recursos por la gran demanda que existe por parte de las grandes industrias, los recursos naturales no renovables están acabándose. Al igual que los recursos renovables, pues aunque podrían regenerarse de forma natural, con el paso del tiempo su explotación es tan rápida y excesiva que no hay tiempo suficiente para que esto se recupere. Es importante que tanto valoremos los recursos renovables y no renovables, porque va a haber un momento en que todo se termina. Entonces si nosotros no cuidamos estas cosas, pues va a haber un momento que va a haber escasez de dichos recursos naturales. Como lo mencionamos, al agotarse los recursos renovables y no renovables, nos enfrentamos con grandes crisis económicas, hambrunas, sequías que ponen en peligro la vida de millones de personas en el planeta, así como la supervivencia de todos los seres vivos. Entonces es parte de nosotros poder evitar estas grandes consecuencias como una sequía, hambruna, que pueden ser consecuencia de nuestros actos que van dañando o ocasionando problemas ambientales. Los problemas ambientales están determinados principalmente por los patrones de uso de sus recursos naturales, sistema de producción, hábitos de consumo de las poblaciones humanas y gobernanza ambiental. Una mayor cooperación y coordinación regional pudiera contribuir a la solución de muchos de estos problemas, en los que países con mayor experiencia y resultados aporten sus conocimientos a otras naciones, enfocándose en la búsqueda de la sustentabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros si hubiera un poco más de conciencia, hubiera un poco más de coordinación en los países, para quizás no eliminar de un solo los problemas ambientales, sino que irlos bajando, erradicando su mayor intensidad con que puede dañar al planeta tierra. La importancia de estos problemas radica en que afectan la base de la producción alimentaria y deterioran las condiciones de vida de gran parte de las sociedades latinoamericanas. En Latinoamérica se localiza un tercio de la deforestación mundial, lo cual concentra el 22% de los bosques nativos, el equivalente a más de 860 millones de hectáreas que se están dañando con deforestación. Zonas de América con mayores problemas ambientales. Podemos mencionar el país de Colombia. Se calcula que unas 300 mil hectáreas de bosques se destruyen al año con incendios forestales. En el caso de Cuba, afronta una complicada y prolongada sequía por la misma deforestación. Bolivia. Los principales problemas vienen también por explotación minera en exceso. Otros países que podemos mencionar en el caso de Chile. Chile por la contaminación por plomo y arsénico en Arica. Y en el caso de Ecuador, la explotación petrolífera. Haití. La tala de árboles para hacer carbón en un ritmo muy elevado. Estos son de algunos de los problemas ambientales que podemos mencionar en los países que más se han visto afectados o las zonas más afectadas en el continente americano. Muy bien, hemos llegado a las conclusiones de nuestra sesión de aprendizaje. Problemática ambiental en América. Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca un desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo de forma negativa. Países como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Perú o Venezuela forman parte del grupo de naciones con mayor variedad de fauna y flora del mundo, pero que registran serios problemas medioambientales. Son los que más recursos tienen, pero los que más enfrentan este tipo de problemas. Una mayor cooperación y coordinación regional en el continente americano pudiera contribuir a la solución de muchos de estos problemas para irlos erradicando y por lo menos bajar el nivel de estos problemas. Muy bien, vamos a realizar una tarea en casa. Vamos a buscar nuestro cuaderno, las vamos a anotar para poderlas contestar. Anotamos la primera. Escribe tres causas de los problemas ambientales de América. Número dos. Enlista tres países de América que presentan mayores problemas ambientales. Número tres. Investigue dos organizaciones que luchan por la protección del medioambiente en nuestro país. Muy bien, vamos a realizar estas tareas en casa. Y es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Te queremos estudiando en casa. Recuerden siempre practicar las medidas de higiene y limpieza. Recordar siempre usar mascarilla, usar gel, lavarse las manos, siempre consecutivamente y evitar ir a lugares concurridos. Nos vemos. Hasta la próxima.